Al hablar no despertar al gran flamengo Puede ser que al despertar haya al fin a quien contar Aventuras que vivió el gran flamengo Siempre solo estuvo en él a mil indios con patio Más ahora está él siempre borracho Más ahora está él siempre tumbado aquí durmiendo así Al hablar no despertar al gran flamengo Puede ser que al despertar haya al fin a quien hablar Más ahora está él siempre borracho Más ahora está él siempre tumbado aquí durmiendo así Al hablar no despertar al gran flamengo Puede ser que al despertar haya al fin a quien hablar Más ahora está él siempre borracho Más ahora está él siempre borracho ¡Suscríbete!